Para decirle a la comunidad de Juntalco y Plaza Huíncul, porque lo hacemos de forma mancomunada con mi colega de la vecina Plaza Huíncul, a partir del día de la fecha queda libre la liberación, solamente se va a respetar el aforo del 70% y no olvidarse del barrio. Eso, pero ya es una amplitud que vamos a tener para poder hacer actividades recreativas, hacer actividades del aire libre, de competencia, en fin. Y esta noche saltar, por supuesto, como lo van a hacer esa gran cantidad de fans, que no van a hacer nuestros jóvenes nada más, sino porque desde la provincia también van a llegar distintos colectivos o minibús que van a estar para acompañar la banda y que van a hacer en cada una de las presentaciones. Néstor, bienvenido, un palidece a la ciudad de Juntalco.